Música El pantalón no haré la mueda Tantas gracias que a su casa que tiene de soledad El primer chance que tenga Si la dejan a mi alcance A la broma y la broma de la recandela Aguanta un momento Que se quede el instrumento Oye Un, deux, trois Balancé pour les filles Un, deux, trois Cinq, six Y avance Un, deux, trois Cinq, six Montez 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 Un, deux, trois Cinq, six La chaire des copains Un, deux, trois Et pour la droite Cinq, six, six Vas-y là Un, deux, trois Quatre, six, six Un, deux, trois C'est un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!